No one can hear you scream. In 1992, we will discover on Earth. Everyone can hear you scream. Curiosidad 2. Un fragmento de la escena donde Ripley despierta en la enfermería del Dr. Clemens, donde se puede apreciar el cuerpo de ella completamente desnudo fue eliminado cuando sacaron la película en vídeo, solo la versión de cine de 1992 la incluía. Ni siquiera en la colección Alien Antología la incluyen. Curiosidad 3. Un planteamiento inicial del argumento sugería una especie de guerra fría, con una equivalente de la Unión Soviética del futuro, que preparaba un ejército de alienígenas para enviarlo al mundo libre, pero el planteamiento quedó obsoleto debido a la caída del muro de Berlín, y la distensión entre las dos potencias. Curiosidad 4. El guión original especifica que el alien se incupa dentro de una vaca, no de un perro. Curiosidad 5. Una idea que surgió entre los realizadores del film, fue que saliera un alien del cadáver de Higgs, el personaje que interpretó Michael Vien en la anterior entrega. V, se enteró de esto y amenazó con demandar a la producción por utilizar su apariencia sin su consentimiento, por lo que la idea fue abandonada. Más tarde, lo remuneraron para poder incluir su foto al inicio de la película, en la nave que se estrelló. Curiosidad 6. James Cameroon, el director de la anterior entrega, se enfureció al ver que David Fincher asesinó a Newt, y a Higgs para esta nueva película, según sus declaraciones en una entrevista. Curiosidad 7. El videojuego oficial de la película, fue publicado para múltiples formatos por Acclaim, y Virgin Interactive, Super Nintendo, Nintendo Game Boy, Mega Drift, Genesis, y Sega Master System y Arcade. Curiosidad 8. Se hicieron pruebas para el alien disfrazando a un perro. Cuando el alien sale del perro, se vistió a un perro de verdad con el traje de alienígena, eso sí, hecho a su medida. Curiosidad 9. Hay una secuencia eliminada, donde los presos atrapan al alien, pero Golig lo libera intencionalmente y es muerto por la criatura una vez libre, por eso Golig ya no sale en la versión original después de que matan a Clemens. Curiosidad 10. Bisop, 2, es un humano. Curiosidad 11.